Mi nombre es Pedro Figueroa y desde Río Tercero soy candidato a legislador departamental por Tercero Arriba. En esta campaña provincial, corta pero intensa, hay algo evidente. Hubo un espacio y una persona junto a un equipo que logró proponer algo que parece impensado, terminar con los privilegios de los políticos, lograr que la política nuevamente sea servicio público para el bien común y no para intereses de unos pocos. Ese espacio es regionalismo independiente y esa persona Beto Beltrán. No pretendamos que las cosas cambien si siempre votamos a los mismos. Este 12 de mayo vota 12 propuestas en el Casillero 12.